buenos días chicas bienvenidas a otro vídeo feliz viernes el día de hoy tengo cita ahorita a las nueve y media pero tengo que estar aquí sí fui a dejar a ivana con mi mamá tempranito porque no trabajo el día de hoy y gracias a mi mamá porque aquella mañana es noche buena y todos mis labios partidos estoy aquí no más esperando que vengo nunca hay parking pero está bien aquí espero un rato por mientras que no sé que se me va a hacer tarde pero siempre no hay parking aunque si no voy a estar atendiendo esta es mi presión abajo y abajo son quiero quiero ver si estoy abriendo porque tiene mucha presión mucho dolor siento como si me va a llegar mi periodo chicas llegué a la casa fui a recoger a ivana después de que salí del doctor y todo muy bien no me checaron a ver si estaba abriendo porque ya me checaron a la vez que estoy suminiendo aunque no me van a checar esta vez bajamos por mcdonald vamos de nosotros está en el flex y todo está saliendo bien todos los resultados están saliendo bien a mi tema estoy hablando con ella porque yo creo que me duele mucho ahí abajo siento como si estuviera sor no quería saber si era normal y me dijo que sí que todo es normal porque ya se está preparando para salir todo está muy bien así es que vamos bien tengo 34 semanas y que todo se ve muy bien me veo que se mueve bien mucho vamos a un poquito de limpieza hola chicas bienvenidas a un vídeo esto lo voy a grabar con el viernes pasado antes de navidad porque no les grabé en navidad porque andábamos para arriba y para abajo y no tuve mucha mucha de grabar porque Ivana siempre me agarra mi celular y con eso es lo que grabo eso ya es martes que rápido se pasaron los días siento que todo fue muy rápido les voy a enseñar lo que las maletas listas para los niños para el bebé y para Ivana que más por ahorita eso es todo lo que tengo ya estuvimos el 24 estuvimos yo fui y le dije a mi mamá en la mañana porque le dije que le iba a ayudar y fui a la mañana a ayudarle Iván trabajó en la mañana decidí irme con mi mamá desayunar allá y ya después en la tarde nos fuimos con sus tías y sus primos y ya después nos volvemos con mis papás a darles los regalos y todo le regalaron bien mucha ropa al bebé es el lunes que hicimos el domingo el domingo no pita 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 y la mañana el domingo Mami Baila pues Mami Mami